¿Recuerdan a Carlos Rodríguez, el Contralor General, que quieren tumbar? Pues les tengo la última, no se ha ido. Ya les explico, pues en el proceso de selección que se hizo el año pasado, el proceso fue viciado porque le añadieron otra etapa en la que incidió el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, que no estaba contemplada en el reglamento, razón por la que al Contralor le anularon la elección. Lo que alega el Contralor Rodríguez es que él llegó a la segunda etapa con méritos, ya que esta fue a través de un examen que organizó la Universidad Industrial de Santander y efectivamente quedó de primero en la prueba de conocimiento. Resulta que después de que el Consejo de Estado emitió el fallo en el que informa que el proceso de elección debe volver a hacerse e iniciar de cero, el Contralor Rodríguez, a través de su abogado, quiere convencer al alto tribunal de iniciar el proceso desde la etapa en donde se encontraban preseleccionados los candidatos, es decir, después de la prueba de conocimiento. Con esta jugadita pretende mantener su cargo. Recordemos que de salir favorable, esta petición es el presidente del Senado quien se encargará de convocar una comisión para elegir quiénes quedan. ¿Y adivinen quién es el nuevo presidente? Así es, Alexander López, que también hace parte del Pacto Histórico. Y bueno, parece que el gobierno sí se está esforzando en algo, y es en tener su propio Contralor. ¡Gracias!